1, 2, 3, 4 Hace un tiempo atrás, yo fui la campeona de extorsión Yo fui la que ganó una TLC Sola, sin ayuda de nadie Hasta que llegó Domina A robarme, a quitarme ese título Ahora bien, Domina, eres la cara visible de explosión Eres el logo de la cara de las mujeres de explosión Por ser la campeona Ahora yo te digo, fui a Valparaíso Y perdiste con una pendeja Que está recién empezando Y ahí está la campeona Domina Y todos ustedes Yo fui el domingo pasado a Valparaíso Y le gané en el centro de Ruin a esa pendeja Y eso a mí me demuestra que soy la mejor Que merezco ese título Y ahora Domina Este domingo En este evento TNT Te reto a una lucha Con una estipulación muy interesante Que te va a gustar Que yo la voy a poner ¡Suscríbete al canal!